Elibud 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 Sumüllt Elibud Elibud Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Si no hazlo! ¡Adiós! 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 ¡Por fin! ¡Es sexy! ¡Andrés! ¡Sólo sé! ¡Es Aflorina! Toda una úriga Pegaso. ¿No podemos que no hay nada más? Vale, y eso me recuerda que también tenemos que darle... A ver, a Ozwin. Hmm... Dejamos entonces la jabalina. No, no, mejor la lanza corta. En realidad, yo no puedo dejar el blason del campeón. ¡Vamos allá de la野... Esếp que no queremos entrar. Tal vez ni la luz. ¡Vamos a estar en la otra unidad bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Ótimo, no, no, es que lo sigue! ¡Pero, tú no tenemos el canal! ¿Qué pasa? ¡Esto es lo único que no que nos pide! ¡No me tengo en shock! ¡Que pasa, aquí! ¡Esto es lo único que pide! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un gran jeneta! ¡Vamos! ¡Es un gran jeneta! ¡No lo puedo darme! ¡¿Es un gran jeneta? ¡Es un gran jeneta! ¡Eso es como tu weaver! ¡Si, ¡cualpe! ¡Ay, gracias por la predicción! ¡¡No, que no! ¡Ah! ¡Bueno, pues nada! ¡Vamos allá! ¿No te vas a hacer nada por el sitio? ¿No te vas a la puerta? ¡Pero espero que sí te ganes! ¡Aplausos! ¡Es bueno que nos has guardado! ¡¡Pero creo que es bueno que te ayudemos al fondo, y os've dado uno de los cuales nos lo han hecho, pero nos toca igual a nuestro sitio! ¿Quiere ir mejor a nuestro sitio? A ver, eso es lo que podría ser. ¡Gracias! ...Tiene lo que la despuesta es. Pero todavía tengo que coger la barrio. ¡Pero no podemos encontrar la barrio! Ya, lo siento. Bueno, también... Lo siento. Si, si, lo que es que tuviste, vas a andar metas. Lo siento. Lo siento. Supongo que si la hay de ser más altas sumerido, no y miro es el escaso. ¿Vale? No hay nada. ¡No son altas sumeridas! ¿Eso hay que estar aquí o no? Oye, la Zona, ¿no? Ahora vamos a tener una manera de arreglar. ¿La Red? ¿Nos de hecho, lo que pasa? ¿Dónde estará bien? Hmm... Me pregunto dónde estará ese Weaver. ¿Dónde estará? ¡Bingo! ¡Aquí está! ¡Orgulloso, eh! ¡Ah! ¡Este tío me cae bien! ¡Me cae, pero que muy bien! ¡Tiene estilo! ¡Ahora el único problema es cómo... ...¿Cómo hablamos con él sin peligro? ¡Y si! ¡Es una cosa que te deja! ¡Vamos a buscar los que no te salen! ¡No se vayan a lo que has peleado! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¿Dónde está? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! En todas partes, ¿verdad? Es un negocio necesario que acaba de hacerlo. Para empezar, no sé. ¿Vale? Es un negocio necesario. ¡Aquí está! 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 Creo que va siendo hora de saludar a un viejo amigo... ¡Un viejo amigo al que le tengo mucha envidia! ¡No! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Pero que te he conocido! ¡Aquí está! ¡No vamos! ¡No asimil! ¡No, no lo hablas... ¡Ah! Hay dos libros... ¡Esto es lo que está pasando! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, IMPOS! ¡Suscríbete! ¡No se te salió! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todo bien! ¡No ha podido escuchar los dos juntos! ¡Un segundo punto de vista! ¡A ver, ¿verdad que se puede ayudar? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es lo que sale! ¡Eso es lo que hay! ¡Aquí me parece que se encuentran al barrio! ¡Aquí, tu... ¡Eso es lo que hay! ¡Es probable que tenha que irse a la habitación de la vida! ¿Ese es realmente demasiado alto? Es probable que los de los que se pierdan, ¿estas por sí? ¡Pero qué tipo! ¡Ayudめo! Esa es la venta de la espátula que ahora los aviamos cada vez en el bosque! ¿Todo bien? Para que tengas algo así. O sea, no espero que pueda. Si es el nudo de esta tarde... ... lo voy a tener en cuenta. Si, quiero verlo... ...puedo ira a ver... ...A ver, ¿no tienes el nudo? Ah, por favor, ¿alguien va a ser tu bien? No, no hablo porque lo yo se le pondré mal. Si te quedas un poco de miedo. Yo, pero es algo que le pongo a tomar preguntas en mi interior. Casi... que si... Bueno, pero... Lo haré para siempre. Pero... No, no. No te hagas lo que digas, no te necesito. ¿De acuerdo? Por... ¿Por qué...? hard... ¡Me muero de envidia! ¿Que pasa? No pasa nada. ¡Fuera! Que parezca... ¡De acuerdo! ¡Sogamos! ¡Haz! ¡Es que no pasa nada! ¡Maldito bien! ¡Va-tira! ¡Ahhhh! ¡Raz, mira que querrás encontrarme un cambio! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Escucharemos! ¡Escucharemos! ¡No puedo! Yo quiero que me lo venga a un nuevo juego. ¿No puedo? No puedo. ¡No puedo! ¿No puedo? No puedo. No puedo. No puedo. Pero no puedo. Lo siento, pero está bien. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Ah, qué envidia le tengo a Raz. Pero bueno, las cosas como son. ¡A que no! ¡Vamos! ¡No se puede! ¡Papá! ¡No se puede! ¡Dios! ¡Está bien! ¡Mirad! ¡Papá, no se puede! Estoy contigo... Se ve bien, y es un... ¡De verdad que este es el aquílivo! ¡No se vayan progresando! ¡Correcto! ¡Hasta luego detrás de nuestro action! ¡De acuerdo! ¡Si os he visto el hecho del himno, no está nada de pensar! ¿De acuerdo? De acuerdo. ¡Esto es la vuelta! ¡No se puede! ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡Nosotros también sabemos hacer críticos! ¡Ah! ¡Pero, si no lo has visto! ¡Esto es lo que se llama refuerzos! ¡Oh! ¡Y tanto que llamo yo a esos refuerzos! ¡Oh, bueno! ¡Vale! ¡Ah, a ver! ¡Pero, primero! ¡Pero, ya está! ¡Pero, ahora! ¡Pero, ahora! ¿Puedo usar más de mi casa? ¡Pero! Son cosas más estéticas. Bueno, si yo no lo volo en que nada se escucha. ¡Gracias! ¡Supaya! ¡Gracias! Si no especially, podrás encargarme un pozo de otras cosas que he hecho al mismo tiempo. ¡Maldita la palcea! ¡A ver, estoy escuchando! ¿Vas por tu amigo? ¡A ver, esta la palcea es una por favor! ¡Pero, yo he estado de hecho el segundo de los hermanos! ¡Pero no puedo hablar de estos hijos! ¡Eso es urgente que has tenido que salir al mismo tiempo, que he hecho nuestra vida! ¡Aquí nunca me gustaría llegar a la cima de la puerta! ¿Puedo así? ¿Otien esto? ¿Otien, bien? ¡Aquí era increíble! ¡Aquí uno de los juegos que espejo! ¡Aquírez! ¡Aquí es uno de los juegos que te rindicen! ¡Gracias! ¿Que se hace? ¡No! Gracias,Maiu,¿Qué pasa?! ¡Súper si tienes que ir! ¡Ah! ¡Es una bubana,Hua! ¡Gracias! ¡Sabe de verdad que no te hemos vuelto en la zona! ¡Es un musiquímil para que puedas,Hua! ¡Sabe de verdad que es la banda que he pasado para que pueda ser! ¡Sabe de verdad que puedo solo! ¡Es un musiquímil para que pueda ser! ¡Sabe de verdad que para que te hagas a ti y no te logramos y cosas así! ¡Sabe de verdad que te pueda,Hua! ¡Si esta dura una sola opción,Hua! ¡Sabe de verdad que me voy a dejar una sola opción! ¡Perdito,falto! ¡Vamos! N-S... N-S... ¿No? No, ¿no? ¡No, si no! ¡Huntos! Yrri, mira... ...Vamos a cristal. ¡No es mejor. No nos enriquemos nada. ¡Vamos a recuperar la ventaja! ¡Vamos a huir! ¡Hasta la ventaja, Rafa! Que no lo haya pasado. ¡Vamos a huir! ¡Vamos a la ventaja de la ventaja de mi casa! ¡Vamos a dejarlo barrio, pero no lo que nos hubiera estado aquí! ¡Como es la ventaja de la ventaja! ¡¿Así que murió la de la caja? ¿Más de esos? Pero, ¿verdad la ventana? Si, ¡Nos se puso el otro lado! ¿Que sea? ¡No se puso el otro lado! ¡Pero ver si se los invasen! ¿¡Aquí está aquí! ¡No lo tengo! Espero que le pueda escuchar y no, pero no es de nada. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene las llaves? ¿Están bien? ¿Ya lo harán? Ahorita. ¿Estas bien? ¿Habiendo la luz...? ¿Se puede abrir la luz? Estos son los que tuyo, ¿ que deberías saber? Es como estar a la primera vez, y no es igual a la llave en la tienda, pero se apoya. ¿Pero hay que tener esto en el cuarto? ¿De acuerdo? ¡Qué es el de este cuarto! Si, ¿como el cuarto? ¿A ver este cero? Creo que es el cuarto... ¿A ver si te sto el segundo? ¿Que soy el cuarto? ¡Esto es el cuarto cuarto! ¿Se a dar una fiesta o la luz para que esté la luz? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¿No se puede hacer una aventura? Tan, aquí hay muchos problemas. Y no solo te preocupes, creo que esto se que no es mucho mejor. Oh, que te preocupa. Oh, eso pasa, ¿verdad? A ver, si no quieres ver esto, es ver... ...¿Como así crees que te la estas las cosas no? Creo que pasa,ford... ¿Pero quiero que hagas la paz? ¡Suprame a la vida! ¿Por qué ahora me haces que la gente se lo atreja? Creo que si, como probablemente se hagas la paz, ¿tú? ¿Por qué solo me quedas a la paz? Espero que no me podes conocerla... Si, yo no es eso... ¿A dónde te crees que vas, tú, eh? ¡Oh! Vale, no sé qué pretenden los de la unidad de Raz o los soldados de Ossitia, pero mejor que se quedaran en la retaguardia, por su propia seguridad y todo eso. ¡Oh! 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 ¿ines? ¿OOOOOOOOOO? Sí, este para empezar no te vas a ningún sitio. ¡Nos vamos a lanzar el nudo! ¡Ohh! ¡Osswin! ¡Oh,afuera! ¡Mira, ¡Pero no te vayamos! ¡Pero no te vayamos! ¡Y nos llevamos a la tienda de valor, que le he perdido! ¿O no puedo creerlo? Puedo cerrarme... Si no, puedo creerlo. ¡Suscríbete! ¡Cantando! ¡Vamos! ¿Puedo hacer un buen trabajo? ¡Buen trabajo, Dart! ¡Puedo hacer un buen trabajo! Vale. Está bien. Vamos a seguir. ¡Puedo volver a hacer un buen trabajo! ¡Puedo volver a hacer un buen trabajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la gente! ¡Lo quiero! Es una forma de que te invito a que te vayas a hacer un poco de la disculpa. ¿Me pareces? ¿Crees que, para que te vayas a la puerta? ...Para que te vayas a la puerta. ¿Vas a la puerta? Pero yo, que tengo que ir a la puerta. ¡Vamos! Eso es lo que tengo que ver con la puerta. ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Ah! ¡Qué tal y no puedo evitarlo! ¿Qué pasa si te consideras al mal? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y, sí! ¡Muy bien, esto no me ha hecho ni un pizca de gracia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma refuerzos, de repente! ¡Curioso! ¡¿Me hue rising, I'll be moving, in the eye? Tienes una期 que esta opción mete solo con el señal de laң québile la llaath. Kaja, cuál os calláis. Yo mismo te acerque el área de la Guión. O sea, ¡qué pasa si lo aprendan! Mase que, tú mismo susto. ¡Feliciendo lazerga! ¿Ha! Tiene que ser esto. Esta es mi ócua pues. ¿Quién ha estado listo de reconnaissance, oye? ¡Yo creo que estoy extendida en una casa! ¡Cualquier cosa que esté bien! ¡Ahora es el visto! ¡En serio! ¡Ahora es el justo ese! ¡Eso es lo único! ¡Ahora, voy a pasar un un poco de salvo! ¡Para estararpio de ese sitio! ¡Halo que se acabe! ¡Es de forma muy divertidita! Pero también te atreveras! ¡Estoy como una de las cosas! ¡E-Es que estoy perdiendo la ruta! ¡E-Es que estoy perdiendo la ruta! ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E- ¿Que doy la gente? ¿Cierto? ¿Que? ¿Que...? ¿Aquí va a ser el pecho de un poco más? ¡Encultural y cruzar! ¡ Science! ¡Dios. ¡No sabríme ser! ...Failamos una mano a los perros de los Ven periodistas. ¿Que sus refuerzos...? ¿Por qué lo que sale? No vayas a ti. De verdad, el cual no vino. Me importaba mucho por ello. ¡S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S! ¡De acuerdo! Si no creo que lo puedo... ¡A ver! ¡Y-Masi! Un lugar pequeño. Lo que sin duda es que lo dejo. Pero... Si lo veremos. Pegozzi... ¡Ok! ¡Mmm! ¡Muécate! ¡Mi hijo es tuyo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, si no! ¿De acuerdo? ¿Te encantaría? Tengo que hacer un espacio bastante rápido para el estilo de algo más incómodo. ¿Dónde se puede estar? Que si! ¡Son tus estudios! ¿No te salieron por cierto? Bueno... No puedo de acuerdo. Ya no sabemos, ¿qué es? No, no es la edición. ¿Lo creo que ahora? ¡Como esta! ¡Eso es genial! ¡Mae! ¡Pero osvieras en este momento! ¡Pero no puedo ir mal por dentro de todo eso! ¡Aquí tu reino de mi palabra! Casi que... ¡Ay, eh, no estoy bien! ¿De qué vas a meter? ¡¿En serio, por qué has no querido que Himo, te por eso?! ¡¿De acuerdo que quieres?! ¡¿Esto no exploring que es otro tipico de la puerta? ¡¿Aquí estáis por eso?! ¡El rival, se encuentra en la puerta que ya no lo hacía! ¡¡¡Estamos, no�os por lo que resulta que hacía! Si no, en este caso no tienes que hacerle彼 bride, pero no quieres que la hermana. Si, ¿dónde te guste? Puedes perderte tu pregunta. ¿Si has visto a la gente que ha ganado el de las abuelos de los sueños? ¿Es posible que no? No creo que haya perdido el camino. ¡No es posible que haya ganado el doble de los sueños de los sueños de los sueños! ¿Y suave? ¿Si me refiero a trabajar? ¿Con ver si has analizado la presión? Si, no vale. Eso es lo que pasa. ¡Gracias! ¡sí! ¡Esto es muy importante! ¡Nuncia! ¡Escampillado! ¡Dios, gente! ¡Muchas! ¡Dios, el otro! ¡Listo que es serio! Gracias por ver el video. 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 Adiós.